¿Por qué no conoce el mundo? Y más o menos, ¿está enojado? ¿está enojado? ¿está enojado? Y no, a lo mejor es un efecto, entonces, pularle ese efecto porque no queda bien en la exposición. En el último clip, ¿por qué? En el último clip, ¿por qué? En su sector y asumbrado, liderazgo. Esa es la seguridad más grande que tuvieron en los IC. Así, el mundo profesional se actualiza constantemente. Fíjate que cuando hablaste de los que roban, te tocaste el pecho. ¡No! Si yo no quise decir que yo roba. ¡Ay, no, yo no robo el pecho! ¡Yo no robo, yo no robo! En tres líneas, tres emociones distintas, tres contextos distintos. Y busqué con ustedes ahora... Principalmente en el campo empresarial y político, o sea, lo que es profesional en ambos sectores. Entonces, ahí fue cuando empecé a capacitar a varios políticos de diferentes partidos y en varias empresas he estado, dándole todo lo que es la herramienta, que es la comunicación. Claro. Ya sea el cómo expresamos, como también el lenguaje corporal, para empoderar y dar mayor liderazgo siempre desde la comunicación, o sea, la imagen que representamos, pero desde la comunicación.